Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Janel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo. Tierra de Sueños. Luna roca que saliendo va en el mundial, se ve roca porque arden los vagones, va copiando la silueta de las palmas, hay de las palmas en los verdes morichales, cruce el viento arrastrando nubarrones, y humaredas que dan a hierba quemada, y a lo lejos se oye el bravar de los dos, hay de los coros que pelean en los playones. Luna roca ilumina mi camino, Muy pero muy buenos días a todos ustedes, nuestros oyentes, los oyentes de RCN Radio, de Tierra de Sueños, como siempre, les estamos dando la bienvenida a este, el programa que llega al campo colombiano. Escuchan ustedes en luna roja de Silva y Villalba. Bueno, hoy vamos a hablar de las experiencias en un buen uso de la maquinaria agrícola, de la preparación de los suelos, también de la renovación de los mismos, la importancia de las praderas, lo importante que es manejar muy bien todas estas técnicas para tener una muy buena productividad, sobre todo en zonas como en el departamento del Meta, que son zonas netamente ganaderas. Muy bien, les recordamos, como siempre, que este programa cuenta con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Sean todos bienvenidos. Muy bien, para hablar de este interesante tema, de todos estos factores en la actividad agrícola que tiene incidencia en el campo colombiano, saludamos a esta hora al señor Alexander Aragón Rueda, él es el gerente regional de Granada, en el departamento del Meta, del programa de Alianzas Comerciales de USAID. Señor Aragón Rueda, buenos días, bienvenido a Tierra de Sueños. Gracias, muy buenos días a ti y a todos los oyentes. Bueno, hoy vamos a hablar para nuestros oyentes sobre esas experiencias en el uso de maquinaria agrícola y la preparación, sobre todo, del suelo, que también es un tema muy apasionante para todos los agricultores en Colombia. Inicialmente le pregunto, ¿en qué consiste esa preparación correcta del suelo, los beneficios, sobre todo, que trae para el productor? Claro que sí, sí señora, mire, dentro del marco de la agricultura, a nivel de lo que es la relación suelo-animal, suelo-planta, perdón, encontramos de que la preparación de suelo es el punto de anclaje más importante, inicial, para poder realizar un proceso óptimo en el desarrollo de nuestros cultivos. ¿Los beneficios que trae para el productor agropecuario? Claro, el beneficio es muy grande porque la raíz de la planta es la boca, es por donde la planta toma sus nutrientes, y al nosotros mejorarle el suelo a esa boca, a esa raíz, estamos haciendo de que la planta se desarrolle, se nutra y se desarrolle mejor en su ciclo. Ese es el beneficio mayor grande, entonces, ¿por qué? Porque esto se va a ver expresado y el productor va a tener mejor producción, mejor cantidad de comida, si es en el caso de pastos, y mejor producción si es en el caso de cultivos, pues digamos, de cacao, café o de frutas y vegetales. Claro, bueno, ya hablamos entonces de la preparación, hablemos ahora de la renovación del suelo, ¿en qué consiste y la importancia en las fraderas? Listo, renovar el suelo es cambiar las condiciones o sus propiedades físicas, ¿sí? Quiere decir con esto que vamos a mejorar esa estructura, y la estructura es aquello de cómo se conforma el suelo de acuerdo a sus capas, ¿sí me entiende? Entonces, lo que hacemos es, en el momento de renovar, es romper esa estructura, generar de que haya mayor ingreso y mayor movilidad del aire, mayor movilidad del agua, para que asimismo, la planta pueda ver, tomar de estos, de estos movimientos, los nutrientes que transportan cada uno de estos componentes del suelo. Renovación, descompactación. ¿Cuál es su importancia, principalmente en las fraderas, y qué implementos son los que son más utilizados para esta labor? Sí, señora, en los implementos más utilizados está el solador, es un equipo que consta de una, podemos decirle, un chasis con tres dientes rígidos, fuertes, y está el renovador de praderas como tal, que es un, también un chasis, pero ya lleva unas tolvas abonadoras, y adicionada a eso, pues, tiene sus dientes de penetración en el suelo. Son los dos implementos más utilizados en, en el trabajo de renovación. Y los tienen a la mano los mismos agricultores, ¿no? Afortunadamente, sí, ya hay un gran grupo de población en el territorio intervenido por el PAC, que afortunadamente ya tienen ese, ese servicio, ya se ha logrado establecer, adicional a esto, el programa ha podido apoyar la consecución de algunos de estos equipos. Es más, nos hemos atrevido a dar el pasito adicional de, en algunos casos, aportarlo o donarlo a algunas organizaciones muy juiciosas, y ahí se han formado esos bancos de maquinaria, que son los que están en este momento trabajando en cada uno de los municipios de intervención aquí en el metro. Interesante ese apoyo, sin lugar a dudas que ustedes le dan a nuestros productores, a nuestros cultivadores, a los campesinos, que a veces están a merced de sí mismos sin tener estos implementos. ¿Cuál ha sido el impacto en el meta, en el caso de ustedes, del programa de lanzas comerciales, en la implementación de esta renovación de suelos como igual de las praderas? Grandísimo, grandísimo. Mira que se ha mejorado la carga animal, o sea, no sé si te familiarices con el término, pero yo sé que, yo sé que, digamos, muchos de los productores lo tienen muy en cuenta, o sea, estamos pasando de sostener 0.2 a 0.4 animales por hectárea, a en este caso, en terrenos, digamos, tan pocamente manejados como los de mesetas, como los de macarena, de llegar a manejar hasta 5 o 6 unidades gran ganado, perdón, le hago la salvedad técnica por hectárea. Esto quiere decir que el productor no va a tener necesidad de extenderse, sino que mejorando lo que tiene, está, pues digamos, aprovechando esa capacidad de suelo y aprovechando lo que en sí él todavía tiene en el momento. No ha tenido capacidad ni extenderse a áreas diferentes a las que tenga en su unidad productiva. Ese ha sido el mayor impacto porque no solamente maneja lo de la producción como tal en menos área, sino también vemos que es ecosistémicamente sostenible. Y eso ha sido un plus grandísimo en unos territorios pues que nosotros sabemos en el meta están rodeados de parques naturales y que la limitante más grande que ha tenido la conservación de estas zonas ha sido la precisamente la ganadería en la forma en que se venía manejando antes de nosotros realizar nuestra intervención. Bueno, ¿cómo se puede lograr la implementación de esta tecnología en otros territorios del país, en otros municipios, en otras regiones? Mírate, mira que, o fíjense aquí que hemos tenido como un, una, una proyección es de, de, de dar a conocer esto mediante diferentes medios. Yo quiero mostrar esos, esos impactos que tenemos nosotros acá en cada uno de los territorios y también hemos buscado otros canales desde la misma, el mismo programa, la misma área de comunicaciones, hemos estado tratando de llevar todo este conocimiento, todo este proceso a través de folletos, a través de fotografías, a través de buller, y esto ya está viéndose en, en algunas otras partes, como por ejemplo Casanares, como por ejemplo Arauca, que están muy cerca de nosotros y que se han podido enterar de este proceso. Adicional a, pues a tener esos medios de difusión del impacto, también estamos tratando de traer personas acá para que conozcan esos resultados y, y el proceso como tal de lo que se hizo en el, en el territorio. Pues interesante, porque con todas estas técnicas, en lo que tiene que ver también con el uso de la maquinaria, la preparación del suelo, lo que usted comentaba hace un momento, el pisoteo de los animales, esas cargas a veces producidas por los neumáticos de los tractores, hacen efectivamente que el suelo se compacte, que evite que los pastos vuelvan a surgir, porque hay oportunidades que el pasto queda allí atrapado, ¿no? Y evita que vuelva a salir. Claro que sí, sí, y lo, lo interesante de este caso es que estamos dándole vida a estas praderas, y que estamos, o sea, como tú dices, esos pastos que están quietos, que pueden expresar aún más, pero por esa falta de suelo asimilable, esa parte de desarrollo, esa falta de, de esa pared que a veces encuentran, pues lógicamente se quedan en una posición, pero afortunadamente con estas tecnologías que, digamos, no son cosas que, que vengan de, de ser el boom, ¿sí? Pero son funcionales, son correctas, o sea, no sé por qué en algún punto no la hemos, no la hemos estado utilizando, porque pues, digamos, no, no, no está en nosotros entender esa posición, pero sí vemos que funcionan y que la gente se está adueñando y apropiando de este tema, de este, de, de estas prácticas, que pues a lo largo van a causar un muy buen impacto en toda la ganadería colombiana. Ese es como el proyecto ambicioso que tenemos como programa. Claro, apropiándose de estos conocimientos entregados por ustedes, y de eso se trata, que se queden allí, que se transfieran también de generación en generación, para que continúen en esta labor para mejorar el campo colombiano. Pues, señor Alexander Aragón Rueda, gerente regional en Granada Meta, del programa de Alianzas Comerciales de USAID, muchísimas gracias por estos consejos, por estas técnicas, que yo sé que llegan a nuestros oyentes, que es lo más importante. No, 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 a ustedes, muy agradecidos por permitirnos mostrar ese, ese, ese trabajo que estamos realizando, ese, ese labor de patria que hacemos cada día con nuestro campo colombiano, y estamos a la entera disposición de toda la audiencia que ustedes tienen, si necesitan cualquier cosa, el componente técnico del programa es bastante amplio, y está siempre dispuesto a apoyar de cualquier parte del país que llega. Internet para aprender, para un mundo nuevo conocer, para no parar de entender que puedes crecer, la idea que quieres emprender. Internet para la vida, para transformar la día a día. Internet para la vida, te transforma. Internet para la vida, para transformar la día a día a día. Internet para la vida, te transforma. Un mensaje de Mintic. Y llega esta sección también para el campo colombiano. Llegamos con TIC para conectar las labores diarias del campo con las herramientas digitales que tiene Internet. Esta es una de las apuestas del Ministerio TIC para que los agricultores colombianos le digan sí al Internet para la vida. Puedes alternar tus tareas de cría de cabras en la guajira o el corte de flores en la sabana con los 16 cursos gratuitos que tiene Mintic y aprende cómo aprender con canales digitales o la forma más práctica de hacer una reunión virtual. Esto y más en www.llegamoscontic.gov.co. Aquí en Tierras de Sueños les explicamos paso a paso. Primero, ingresan a www.llegamoscontic.gov.co. Segundo, hacen clic en Conoce nuestra oferta de cursos gratuitos donde encontrarán más información sobre los 16 cursos gratuitos. Además, tendrán 35 tutoriales dando clic en Más contenido TIC. Tercero, luego se inscriben y llenan un sencillo formulario con sus datos básicos. Recuerden que no necesitan conocimientos previos ni ser bachilleres o profesionales. Los requisitos son tener conexión a Internet y ganas de aprender. Luego, eligen el curso que quieran. Como encuentra el tutorial que buscas, instala aplicaciones en solo tres pasos o compra y vende por Internet. Ya como quinto paso, después el sistema los va a llevar al área de formación y listo. Aprendan fácil y al final descarguen su diploma. Recuerden, Internet para la vida te transforma en el campo y en la ciudad. Bueno, agradecemos el apoyo a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, como siempre, a Dayana Forero, Mauricio Amador, en la producción de este programa. Vamos de inmediato con las noticias, aquí en RCN Radio. Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Tierra de Sueños. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo. Tierra de Sueños. Tierra de Sueños.